Estos hombres y mujeres forman parte de la Brigada de Incendios Forestales de la Comunidad de San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón. El grupo cuenta con toda la capacitación necesaria para atender cualquier emergencia que se presente en el Parque Nacional Chiripó, área protegida que llega hasta esta localidad. El director del parque, Bernal Valderramos, dijo que el grupo ya tiene experiencia y se convirtió en un gran aliado del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Bueno, esto es una brigada de bomberos forestales de la Comunidad de San Jerónimo, pertenece a una organización que se llama Turena, que ha trabajado mucho de la mano con el parque en el tema de prevención de incendios forestales. Usted sabe que la carrera se desarrolla en el marco de la prevención de incendios forestales, que es la principal amenaza que tiene el parque, y en general la cordillera de Talamanca. De hecho, esta brigada ha trabajado mucho con el parque, por ejemplo, en el año 2012, que fue el último incendio en Chiripó, fueron de los que más protagonizaron la atención de este evento. Entonces, es parte del trabajo comunal que hace el parque con las comunidades, con los grupos comunales, y el esfuerzo que también hacen las comunidades en participar de la conservación de Chiripó. El funcionario dijo que cuentan con todo el equipo y las herramientas necesarias, que les permite trabajar y atender las emergencias con toda la seguridad. Esta brigada tiene una característica particular, que ellos están completamente equipados. tienen todos los equipos, personal, herramientas y materiales necesarios para hacer una brigada autosuficiente en caso de que ocurra un incendio forestal. El funcionario indicó que este grupo es un ejemplo de trabajo en equipo, y que ahora son los protectores, en buena parte, del Parque Nacional.